bienvenidos de nuevo al canal de youtube, en esta ocasión no vamos a preparar un clon sino que vamos a preparar estos líquidos de flower west, otras veces he visto gente que ha utilizado estos aromas y ha dicho que no eran buenos o que eran flojos o que les faltaba algo, yo empece a jugar con estos aromas hace algunos meses, lo que voy a hacer ahora ya los hice hace algún tiempo, lo pasa que me lo sé, me lo papeé y no me acordé de hacer el vídeo, lo siento, lo volví a comprar y ahora lo grabare y entonces estos líquidos concretamente, no es que estén buenos, es que es lo siguiente y ya lo veréis, el que lo prepare se dará cuenta pero hay que hacerlo al 20%, si se hace a menos del 20%, si se hace entre el 20 y el 17, a mi al 20 me gustan si se hace a menos y se hace al 10% que es lo que lo suele utilizar la gente, al 10% es muy soso, le falta sabor entonces, tener en cuenta que esto vale 2€ y con 2€ sacamos 50ml, yo creo que el precio esta bastante bien y el sabor que tiene, la intensidad de sabor que tiene y demás es muy aceptable entonces, como lo vamos a preparar, botes, botes de estos de 30ml y lo que hacemos es coger 6ml de aroma 5€ 5€ dedica bastante tiempo y se le ocurran bastante y un mililitro mas seis mililitros del electrocooler que lo tenemos aquí abajo y ahora que tenemos que hacer pues añadirle Glicerina y Propylenglicol, yo lo voy a hacer al 5050, entonces de Propylenglicol como le he añadido seis mililitros de de liquid de aroma, tendria que añadir solo nueve mililitros porque son 15 y 15, es un bote de 30 mililitros, 15 mililitros de Propylenglicol 15 mililitros de Glicerina, a mis 15 mililitros de Propylenglicol les descuento seis me quedan nueve, nueve mililitros de Propylenglicol y nueve mililitros de Propylenglicol nueve mililitros de Propylenglicol y ahora tengo que añadir 15 mililitros de Glicerina y ahora tengo que añadir 15 mililitros de Glicerina 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 y este, como todos los cítricos, se ve como turbio que luego alguna gente dice, ah, esta turbio, esto tiene... no... o tiene diferente densidad los cítricos entre sí, y por eso tardan más en mezclarse y esto es el Ecto Cooler si no... es que con los botes oscuros no se nota... no se nota desde fuera que... yo lo noto... a ver, yo lo veo bien pero con la cámara no se ve, no se ve que esta turbio, esta turbio, vale... como el Snake Oil, es exactamente igual y esto seria el Ecto Cooler como veis, es rapido de preparar y es sencillo, y todos los voy a preparar exactamente igual, vale... paso para delante la cámara, es decir... saco todos los aromas y los meto y los preparo, vale... para enseñaros como se hace... pero no lo grabo uno por uno, que si no es muy lento una vez los tenemos todos ya hechos pasaríamos a macerarlos diferencias, lo que decía, como se ve este de turbio, el Ecto Cooler este... a como se ve... este de aquí, este de aquí es transparente vamos, uno y otro, y así lo notarais mejor, lo veis... uno, este es el Ecto Cooler, que es el cítrico, y este no lo es... lo veis, como se ve este de turbio, y como se ve este de transparente... lo que pasa con los liquidines, que son así de este tipo luego, si tenéis botes como estos, que son de 50 mililitros, vale... aquí lo que haremos directamente, es volcarle un bote de estos de aroma, vale... vamos a preparar unos cuantos de estos también... ordeno esto de aquí un poquito, y os enseño con 50 mililitros como se preparan... que son mas rapidos de preparar incluso... como veis, he preparado otros 6... y ahora estos 6 los vamos a preparar aun mas rapido... como lo vamos a preparar aun mas rapido... pues hemos dicho que se tienen que preparar al 20%... vale... por ejemplo este, que es fresas con kiwi... este esta muy rico concretamente... este es uno que me gusto mucho la otra vez... no esperaba yo que la mezcla esta de fresas con kiwi... strawberry kiwi... vale... que me gustara... y lo provee y dije... ostia... que rico cuesta esto... estos potes son de 50 mililitros... vale... entonces es sencillo... quitamos la tapa esta... que por lo general tiene que salir fácil... vale... voy con cuidado porque soy muy torpe como sabéis... no lo saco... joder... pues no lo saco... ahora... ostia... vale... es que este ves... es de los que tienen la grandera esta... y por eso estos me cuestan mas... vale... bote... lo volcamos... con cuidado de no derramarlo por fuera... vale... y como veis... gastado... y aqui esta... el bote este... fresas con kiwi... fresas con kiwi para dentro... bote gastado... y ahora que añadimos... pues... si son 50 mililitros... lo hacemos al 50-50... pues... 25 mililitros de glicerina... y... 15 mililitros de propilenglicol... vamos siempre... al propilenglicol primero... 15 mililitros de propilenglicol... y ahora... y así ya... lo meneamos... 5 mililitros de propilenglicol... y ahora... 25 mililitros... de glicerina... voy a utilizar las otras jeringuillas... que son aun mas grandes... que estas... pero... pero... las jeringuillas... son un poco mas... mas cachondeo... para... para... prepararlas... hay que aguantarlas... mucho mejor... venga... 20 mililitros de... de glicerina... que duro esta... y que inútil que soy... y... 5 mililitros mas... de glicerina... y... ya esta... 5 mililitros mas... de glicerina... para dentro... y... como veis... este se prepara... super rápido... super rápido... y... ya esta... hecho... los aromas... estos... de Flower West... pues... al 20%... perfectos... a un 10%... les falta... sabor... vale... a un 10%... les falta... todos los que lo hayais probado... habéis dicho lo mismo... que son... liquidos... pues... que les falta... que no... que no es suficiente... vale... porque no es suficiente... porque se tienen que preparar... entre un 17%... y un 20%... si... se prepararan en menos cantidad... no es lo suyo... no... les falta sabor... por eso... pasa ese... ese... pequeño problema... que mucha gente... yo también... yo cometi el mismo fallo... no es que el resto... no... yo hice lo mismo... yo los hice al 10%... y... les faltaba... no era suficiente... los probé hace... un año... por ahí... no me convencieron... en absoluto... hablé con unos amigos... que los habían comprado... y que estaban haciendo pruebas... y me dijeron... y tu no lo utilizas... los probé... y no me convencieron... y me dijeron... pero... en que proporción... los usaste... pues... mal hecho... pruebalo... entre un 17% y un 20%... y veras la diferencia... y la diferencia... pues si... espectacular... totalmente de acuerdo... y esas cosas... pues pasan... luego también... hacer un pequeño inciso... he visto que en algunos... sobre todo en el Facebook... mucha gente... me critica... primero... por... no dar la cara... y solo poner las manos... yo... no entiendo... el afán de protagonismo... de tener que salir... vale... yo no necesito salir... en ningún sitio... entonces... solo... solo enseño... como hago yo las recetas... el que las quiera hacer así... bien... y el que no las quiera hacer así... que no las haga... otra... cosa... que me hace gracia... es que algunos... entre comillas... utilizan la palabra... maestro... yo no soy maestro de nada... yo no enseño a nadie... yo muestro lo que hago... el que quiera... el que quiera hacerlo así... que lo haga así... y el que no lo quiera hacer así... que no lo haga... y es que me da igual... para mi esto es un hobby... yo no vendo nada... yo no vendo ningún liquido de estos... si queréis comprar este aroma... os lo compráis... si no lo queréis comprar... no lo compráis... si es que me da igual... yo no me llevo ninguna comisión... de todo esto... para mi esto es un hobby... entonces... las críticas últimamente... de por qué haces esto... o por qué haces lo otro... o por qué haces esta receta... o por qué haces la otra... pues porque me da la gana... yo que queréis que te diga... si no os gusta... pues no lo miréis... se acabó... no hay más tutia... las críticas de algunos grupos... de por qué haces esto... o por qué haces lo otro... pues es que no las entiendo... no las entiendo porque... yo no vivo de esto... yo tengo mi trabajo... abajo... y esto es un hobby... entonces... que no... no entiendo... el... que más os da lo que yo haga... pero bueno... eh... recuerdos a... a más de uno... que ha puesto... pues esto... las prepotencias varias... por el Facebook... vale... eh... las estrellas... son jugadores de fútbol... nosotros... hacemos el chorra... esto es una chorrada de hacer... esto lo puedo hacer yo... y lo puedo hacer cualquiera... porque no doy la cara... porque cualquiera lo puede hacer... no necesitas ser... ningún artista... para llegar a... a estos resultados... bueno... dicho esto... como veis... es muy sencillo de preparar... yo los preparo al 20%... los resultados... son... más que... más que... más que dignos... vale... en cuanto que... estos... concentrados de... están muy muy ricos... vale... el que los quería probar... que los pruebe... y el que no los pruebe... pero vais a perder... algo bastante grande... vale... los aromas que hace... como el... el... el típico... monkey fart... vale... del monkey fart... este... muchísima gente... lo ha comprado... y muchísima gente... le ha gustado... otros... lo han comprado... y no lo han hecho... al 20%... y les ha faltado eso... pues... calidad de... de sabor... calidad de... intensidad... de aroma... porque lo hacían al 10%... un fallo... que yo también cometía... cuando me dijeron eso... cámbialo... de un 15% a un 20%... mejor un 20%... la diferencia... es muy grande... y así si que entiendes... porque... otra gente... me lo ha dado a probar... y me gustaba... lo hice yo... y no me gustó... ese es el fallo... bueno... dicho esto... saludos... nos vemos en las redes sociales... si nos miramos... y si no... cada uno en su casa... ala... hasta luego...